Oye, prepárate, 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 me voy pa' mi casa, pero si tú quieres me voy pa' la tuya, si tú quieres yo me voy contigo, ama si tú quieres yo voy pa' la tuya, ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama, vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo mismo, yo puedo seguir pa' mi casa, o puedo coger este ritmo, dime que tú quieras, sepa, yo sabe que voy, sepa, bla, 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 no tengo tiempo, ya me está cayendo la impaciencia, no da sombrecita, suelto el ritmo, coro del momento, me voy pa' mi casa, conmigo es una noche diferente, conmigo es una noche diferente, me voy pa' mi casa, conmigo es una noche diferente, igual si me llamas yo voy pa' la tuya, si tú me llamas yo voy, mamá si tú quieres yo voy pa' la tuya, si tú lo quieres yo te lo doy. Tremenda infladera es la tuya, si yo no te di la confianza, llegas haciéndote la pilla, y cuando yo ataco te espantas, estoy pa' formarte desorden, y tú estás en la bobería, mira muchachita responde, que estoy pa' tu casa o la mina. Ay, cuál es la guara, si tú no vas a cenar, y yo loco por hacerte cuchi, calentando la jugada, pa' luego echar pa' atrás, y yo loco por hacerte cuchi, cuchi. Ay, cuál es la guara, si tú no vas a cenar, si tú no vas a cenar, pa' que tú estás, pa' que tú estás, andas calentando la jugada. Me voy pa' mi casa, me voy pa' mi casa, igual si me llamas yo voy pa' la tuya, igual tú me llamas y voy pa' la tuya, si tú lo quieres yo te lo doy. Caminando, mamá, qué será lo que quiere el negro. Dame la comida mamá, una comita, otra vez. Dame la comida mamá, ven, 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 dámela, damela, damela, dámela, 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 damela, dámela, Dámela, damela, damela, dámela, damela, dámela, dámela, dámela. Déjate de gusto sabes. Déjate de invento dámela, 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 dátanala, dámela. Dámela. Oye. Sabes lo que hay, mira, una noche diferente. Domela, dámela, 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 dámela. Oye, ¿sabes lo que hay? Arriba el lio, caballero, mira boom Chiquitiquituke, tacatit OP, tra, piqui, tu buntas, piqui, tiqui, tra, sun, ca, tiqui, cu, 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 cas, 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 cas. Dámela, dámela.